Muy bien. Qué maravilla. Bueno, se pueden sentar, mil gracias. Eso es un honor, que uno venga a una ciudad y lo aplaudan de esa manera. Qué maravilla, mil gracias. Ahorita me estaban diciendo, Tita, usted ya vino a Boyacá. Y le digo yo, sí, esperen, yo empiezo el seminario, ahorita les cuento qué pasó. Hace siete años, dentro de lo que yo les voy a contar del seminario, hace siete años, gracias al negocio y gracias a tener un sistema de ahorro, yo pude comprar un carro. Un carro pequeñito, pero era un carro nuevo. Yo me sentía en tremendo carro, como si fuera una camioneta. Resulta que a mi hermana le hicieron un contrato para venir a muchos pueblos de Boyacá, a 20 pueblos de Boyacá, a traer unos paquetes del Ministerio de Educación, que eran computadores, televisores y todo un equipo de biblioteca para que los pueblos montaran esas bibliotecas. Entonces, cuando ella me dijo, me toca Boyacá, le dije, ay, yo quiero conocer Boyacá. Yo me imaginaba Boyacá, así como está toda esta zona linda. Y arrancamos, Sogamoso, muy bonito. Dígame otra ciudad importante de acá. Duitama, lindo. El tercer pueblo, el tercero. Maripí. ¿Hay alguien aquí de Maripí? Yo quiero saber cuántos de ustedes que son de Boyacá conocen a Maripí. Maripí. Eso. Miren, no pasan de 10 personas. Y lo más interesante, vamos por una carretera, nos dicen por dónde, y le pregunto a un camión, a un camionero. Señor, ¿cómo llego a Maripí? Y él sacaba el brazo así y me decía, ¿en ese carrito? No, usted en ese carrito no llega a Maripí. Y yo, pero dígame, ¿por dónde? ¿En ese carrito? Es que usted en ese carrito no llega. Y yo creyendo que tenía un carro nuevo, grande, camioneta. Él me lo ponía como ese carrito. Dígame. Cuando me explica, voy por la carretera. Era una carretera pavimentada, llena de huecos, pero el carro era chiquito, entonces me acomodaba. Y llega un punto en que la carretera se divide en dos. Una sube y la otra baja. Y había una casita. Fue la única casita que vi en la carretera. Señora, ¿cómo llego a Maripí? Me dice, eche para abajo. Yo, eche para abajo. Yo empecé a bajar y la carretera destapada de tierra, los árboles ya empezaron a tapar mucho y la carretera empezó a hacer pantano. Entonces yo bajaba y el carro bailaba, patinaba, patinaba. Cuando llego a un punto, por ahí de aquí hasta esa puerta, ese pantano donde se entierran los buses o los camiones. Y dije, ay, con razón. En este carrito no llego a Maripí. Entonces, ¿qué pasó? Devuélvase. Imagínense. Devuélvase. Volteé el carro en la carretera. No era capaz. Yo intentaba voltearlo y se me iba de cola. Intenté voltearlo. Uy, casi me voy a un precipicio. Dios mío. Y le digo a mi hermana, bájense y empújeme. Bájense. Y mi hermana era ese. Yo, no, por Dios, que es esta locura. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no era mi trabajo. Yo, ¿qué hago aquí? Bueno, ese fue el tercer pueblo. El caso es que nos logré subir. Lo que bajé en diez minutos, lo subí en dos horas y media. Yo dije, no, ¿qué es esto? Llegamos ya al pueblo y le fuimos a la terminal de transporte. Señor, ¿cómo se va Maripí? A Maripí va a un bus a las cinco de la mañana y se devuelve a las tres de la tarde. Entonces, fuimos en el bus y el bus se fue por la carretera de arriba. Yo, ah, es que era la carretera. Es que era por arriba. Cuando vamos por arriba y por ahí a las dos cuadras, ¡ah! Unos pantaneros, pero el bus sí pasaba. Yo decía, ah, no, en mi carrito. Yo me había quedado ahí. Entonces, ¿qué entendí? Que realmente el carrito no podía. Finalmente llegamos a Maripí y yo decía, oiga, ¿cómo un ser humano puede venir a vivir a Maripí? Los que no saben dónde es Maripí y son de Boyacá. Maripí queda, vea, allá en el fondo de Boyacá. Allá. ¿Dónde es Maripí? ¿Quiénes conoce Maripí? Que me puedan decir para yo explicar dónde es Maripí. ¿Por dónde? Por la vía Muso. ¿Qué más? ¿Qué pueblo se pasa? ¿Cuál? Caldas. ¿Cuál más? Y cuando llegamos a Maripí, Maripí tenía dos calles. Encontramos la biblioteca. En la biblioteca estaban las cajas arrumadas en un rincón, el computador en la alcaldía, el televisor en la alcaldía. O sea, el caso es que de ese tamaño y de esa forma estuve recorriendo 17 pueblos de Boyacá. Los más importantes, ahí no estábamos, estuvimos en tres, pero estuve en los pueblos que muchos de ustedes que son de Boyacá no conocen. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿usted conoce Boyacá? Yo, ¡uh, hasta Maripí! ¿Cuál es el que se llama? Bueno, entonces el tema que les voy a trabajar esta tarde. Yo llevo en este negocio 15 años. Hace 15 años me muestran el negocio. Yo soy maestra en artes plásticas. Del arte no puedo vivir, pues uno no vive bien del arte. Me dedico a hacer muchos negocios. Dentro de los muchos negocios, tengo una ferretería. En la ferretería la tengo nueve años, pero me atracan cuatro veces. En el último atraco casi me matan. Mi hermana mayor vive en Brasil, me llama de Brasil y me dice, tita, le tengo el negocio de la vida. Por eso yo lo coloco, el negocio de la vida. El negocio de la vida, cuando yo empiezo a leer los libros de los dueños de Amway, Riz de Bosque es uno de los dueños de Amway, escribe un libro maravilloso llamado Capitalismo Solidario. Y él dice que, ¿qué significa la palabra Amway? La libre empresa. ¿Qué es la libre empresa? Que usted tenga la libertad de poder cambiar su vida. Que usted tenga la libertad de hacer realidad los sueños. Entonces, mi hermana viene de Brasil y con un joven me muestran esto que está aquí, libertad financiera. Yo hoy vengo a decirles a todos ustedes que esa libertad financiera sí es verdad. Que todo lo que hay ahí sí es verdad. Entonces vamos a leer todo lo que hay aquí. Libertad financiera es tener tiempo y dinero, pagar las deudas, disfrutar la vida con la familia, asegurar la vejez, pagar a los hijos la mejor educación, cambiar el ropero, comprar lo que quiera, viajar por el mundo, pagar mejores servicios de salud, mercar sin preocupación, ayudar a otros, tener calidad y estilo de vida y ser su propio jefe. Todo eso y muchísimas cosas más sí son ciertas con este negocio. ¿Cuál es el problema? Que ustedes lo crean. Entonces, cuando yo empecé a hacer el negocio, ¿cuál era el problema? Que yo me lo creyera. Llevo 15 años en el negocio y descubrí el secreto del negocio. ¿Cuál es el secreto del negocio? El secreto del negocio soy yo. Nosotros hacemos este negocio, lo vemos, lo entendemos, vamos afuera, empezamos a explicarle a las personas y queremos que la gente haga un montón de cosas, lo que le estamos diciendo. Resulta que yo descubrí que en el negocio que llevo 15 años, no es ir a contar esto para qué sirve ni esto cómo funciona. Es ir a enseñarle a las personas que esto funciona y es ir a enseñarle a la gente nueva que este dinero da dinero porque todo lo que ustedes ven ahí se logra, pero si hay dinero. No es un cuento, es una realidad. Las realidades, los sueños son reales, pero los sueños se cumplen si se gana dinero. Bueno, ¿a quién le gustaría en esta sala? Que le enseñemos a partir de hoy que cada mes mínimo se gane millón y medio. ¿A quién le gustaría? Entonces, ese va a ser el trabajo de toda la tarde, que la persona que lo invitó, que es el empresario, si usted es nuevo, la persona que lo invitó le va a enseñar cómo es que va a ganar dinero. Y si usted es empresario y está en un nivel que se siente frustrado, va a entender por qué existe la frustración. El negocio funciona hace 53 años. El negocio funciona. Los productos son de una calidad excelente. Los productos son maravillosos. El problema del negocio no es ni el negocio ni los productos. El problema del negocio es usted. Entonces, como el problema del negocio es usted, vamos a empezar a tomar la palabra yo con responsabilidad. ¿Cómo así que con responsabilidad? ¿Eso qué significa? Significa, si usted asume la palabra yo, cuando las personas dicen, es que si uno hiciera, vamos a decir eso, si uno hiciera. Es como si la gente de afuera hiciera. Ahora, escúchense ustedes mismos y repitan. Si yo hiciera. Si yo hago. Si yo me muevo. Si yo consumo. Si yo gano dinero. Yo hago realidad los sueños. Realmente, ¿cuál es la magia del negocio? ¿Quién es la magia del negocio? Ese es el trabajo. Eso es todo. Entender que todo lo que está aquí. ¿Quién quiere tener todo lo que está aquí? Todo está listo. Hacer realidad todos los sueños y otros que no están ahí. ¿Quién los quiere hacer realidad? Esa es la magia del negocio. Pasa. Entonces, viene y nos muestran el negocio. La forma de ganar dinero. Por consumo. Por venta. Hacer volumen de puntos. Incentivos. Bonos de liderazgo. Viajes. Y nos dicen, construya una red. Y gane dinero. Y allá hay unos niveles. Eso es el negocio. ¿Cierto que sí? Eso es un plan de cinco minutos. Facilísimo. Pero el plan no dura ni siquiera cinco minutos. El plan dura un minuto. ¿Cuál es el plan? Mire, el plan es muy simple. ¿Aquí está quién? Bonos. ¿Qué va a aprender a ganarse en este mes? ¿Cuánto mínimo? Millón. Millón y medio. Si usted se gana millón y medio. ¿Qué le pasa a usted? Si usted este mes se gana millón y medio. ¿Cómo creen que se sienten? Se sienten felices. Dicen, esto sí es verdad. Yo sí creo. Pasa la hoja. ¿Pasa? Entonces ahí dice. Si yo gano dinero. ¿Qué pasa? Dale. Se ganan esa cifra. Mueven esos puntos. Lo primero que van a decir es. Ayúdenme a leer esto. Yo creo. Yo subo la autoestima. Yo sonrío. Yo cambio la actitud. Yo tengo fuerza. Yo transmito. Yo inspiro. Yo quito miedos. Yo me educo. Yo abro la mente. Yo oigo CDs. Yo voy a los eventos. Yo leo libros. Yo le enseño mínimos. Ah, bueno, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Quién lo hizo? Yo. Entonces, piensen en eso. Que cada uno tenga este mes. Millón y medio. ¿Qué me pasó a mí? Hace 15 años yo llegué al nivel de plata en un mes. Hace 15 años mi primer cheque fue de 1.600. Pero era en el nivel de plata. Hoy en el nivel del 9%, esa es la cifra. En un nivel de plata son más o menos 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando mostremos el negocio? ¿Quién es el primero que tiene que ganar dinero para decir, uy, esto sí es verdad? ¿Quién? Exacto. Entonces, piensen en eso. Imagínense. Mírense la mano y digan, millón y medio. ¿Qué harían con millón y medio? ¿Les cambiaría la vida este mes? Y este mes no se ha acabado. Cualquier persona, este mes se puede ganar los cuatro, el millón y medio. ¿Quién los quiere? Perfecto. Ya cuando ustedes se los ganen, ¿qué tienen que hacer? Esta es la palabra mágica del negocio. Yo le enseño a mis amigos, a mis vecinos, a mi familia, a mis compañeros de estudio, de trabajo, a todas las personas que yo quiero, ¿qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar? A ganar dinero. A ganar dinero. Pero hay que preguntarle, si yo te enseño, yo me estoy ganando este dinero. Si yo te enseño cómo ganarte este dinero, ¿hacemos el negocio? ¿Ustedes qué creen si a una persona nueva le explicamos cómo ganar dinero? ¿Lo hace? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? El lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Hay un libro espectacular que nos recomienda nuestro diamante Edgar y él nos dice, miren, las tres leyes del desempeño, es un libro fabuloso que explica que lo que tenemos que hacer es cambiar el lenguaje, porque si la forma en que usted está dando el plan, las personas no están entrando al negocio, es porque no lo están entendiendo. Si las personas no entienden el negocio, es porque usted no se lo ha explicado. Entonces usted dice, yo sí le he explicado el negocio, sí, pero si el otro no lo entiende, su explicación no fue clara. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Expliquen el negocio, pregúntenle a la persona que te quedó claro. Explicar el negocio es mostrarlo. ¿Qué es más fácil? Explicar el negocio o hacer que la gente gane dinero. Ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Por qué las personas entramos a un negocio a ganar dinero? Negocio, la palabra negocio, significa negar el ocio, significa que hay que trabajar. Yo tuve una ferretería que era un negocio y lo trabajaba y lo abría 12 horas. Me dicen que con este negocio solo se trabajan dos horas. Hace 15 años, trabajando dos horas, califico en un mes al nivel de plata. O sea que yo tengo la verdad en mis manos diciendo, con dos horas yo sí me hice plata, con dos horas sí funcionaba, pero ¿qué hice? Todos los días, llueva, truene o relampaguee, trabajaba las dos horas. ¿Quién lo hacía? Eso es lo que hay que hacer. ¿Quién es el que lo tiene que hacer? Yo. Llueva, llueva, truene o relampaguee, si usted sale todos los días y pone el trabajo y enseña a la gente a ganar dinero, les garantizo que este mes y que este año muchos pueden llegar al nivel de plata, oro, latino, latino fundador, rubí, esmeraldas, diamantes y todos los niveles que quieran. ¿Quién quiere crecer? Yo. Entonces, ¿quién tiene que hacer el trabajo? Yo. Perfecto, dale. Ustedes le enseñan mínimo a ocho personas a que también se ganen el millón y medio. Ustedes llegan al nivel, a ganar cuatro millones de pesos llegando al nivel de plata. Eso es todo el negocio. Un plan de un minuto, ¿cuál es? Yo gano millón y medio, yo le enseño a otro a que se gane de a millón y medio. Pero si le enseño a ocho, que se gane de a millón y medio, mínimo a ocho, porque esto no es exacto. Hay un cassette por allá de una diamante mexicana que decía, seis como tú. Ella creyó que el negocio era solo entrar seis personas. Aquí no es solo entrar seis personas, ni es solo entrar ocho. Yo les estoy diciendo, si usted gana dinero y le enseña mínimo a ocho a ganarse millón y medio, que muevan mil doscientos puntos, usted se hace plata. ¿Cómo se llega a plata? ¿Ayudando a cuántas personas a ganar dinero? ¿Que muevan cuántos puntos? Eso es todo el plan. Eso es todo el plan. Sostenga ese nivel durante seis meses y cuando usted, ah bueno, para usted lograr eso, entonces entra, devuélvete, entra esta parte importante, ¿vale? ¿Dale? Entra esta parte, pasa. Entra esta, y deja ahí. Esta parte importante y es esto. Yo este ejemplo se lo hago a muchas personas. Y les digo, señores, ¿qué ven ahí? Todo el mundo. Perfecto. Todo el mundo contesta eso. Este círculo tan grande es un ser humano. ¿Eso blanco es más grande que el punto o el punto es más grande? ¿Por qué ven el punto y no ven lo blanco? Eso es un ser humano. Eso que está ahí es usted. ¿Cómo así? ¿Qué es ese punto? Ese punto se llaman sus defectos. ¿Qué es lo que todos nos vemos siempre? Los defectos. ¿Y qué es lo blanco y lo grande? Los dones, las virtudes y las fortalezas. ¿Cuáles son? Vamos a analizar y yo les pongo de tarea. Escriban en una hoja cuáles son mis defectos. Y escriban en otra hoja cuáles son mis 200 dones, virtudes y fortalezas. Y la gente me dice, ¿y yo sí tengo 200 dones, virtudes y fortalezas? Sí. Lo que pasa es que usted lleva los años que tiene alimentando tanto los defectos que se le olvidó cuáles son sus virtudes. Pero si usted empieza a descubrir y a sacar sus dones, virtudes y fortalezas, ¿a quién está sacando? A ese gigante que usted tiene aquí adentro. Todos los seres humanos somos gigantes, todos. Todos somos ganadores. Pero la información que hemos tenido en la vida, año tras año, tras año, nos ha hecho entender que no soy capaz, yo no puedo, yo tengo miedo, yo no sé hablar en público. Ay, ¿será que sí? Y si me dicen no, ayer me decía una niña que es médica en Villavicencio. Tita, es que yo tengo lo que usted dijo. Tengo el estatus pelatus, yo soy médica y no soy capaz. Me da pena salir a vender productos. Le dije que usted no va a salir a vender productos. Usted va a salir a contar que con este negocio usted se está ganando como médica un millón y medio. Y el otro le pregunta, ¿usted quiere ganárselos también? Yo soy médica y adicionalmente trae un millón. ¿Aquí hay médicos? Perfecto. ¿A mí por qué me gusta hablar de los médicos? Porque a los médicos les da pavor mostrar este negocio por sentir que es venta de productos. Pero resulta que no son solo los médicos. A cualquier profesional le da pavor. Por favor, cuando yo conocí el negocio hace 15 años nos decían, si la persona es profesional, usted le pregunta, ¿le gusta vender? Y si la gente le dice, no, no, tranquilo, no hay que vender. ¿Qué pasó? Ese cuento lo dijimos tanto que creímos que aquí no había que vender. Y resulta que un negocio que no se vende en productos no es negocio. Porque es que los negocios es para vender algo y ganar plata. Por eso es que entramos a un negocio. Solo que la forma de vender aquí es diferente. Aquí se vende por recomendación. Y yo hablo, yo estoy enamorada de esta caja y hablo mucho de los productos. Por ejemplo, este producto llegó apenas hace dos semanas. Esta es una caja, casi porque eso pesa mucho, de tres kilos. Es el nuevo detergente. Con esta caja, yo le digo a las personas, yo le voy a enseñar a cualquiera de ustedes a llegar a diamantes solo con esta caja. ¿A alguien le interesa saber? Miren cómo es de fase. Esta cajita, quien la venda, ¿cómo se debe vender? Hablando de sus ventajas y beneficios. Quien la venda, se gana 24 mil pesos. Si ustedes multiplican 24 mil pesos por 30 días, se están ganando 760 mil pesos adicionales al ingreso que tienen. ¿A alguien le gustaría 760 mil pesos adicionales? Pero si venden dos cajitas, dos, una por hora, millón 400, ¿a alguien le sirven? Aquí está la plata. Aquí está la plata. ¿Qué hay que hacer? Voy a los profesionales, voy a los médicos y voy a mi caso. Como a mí me dijeron que si no le gusta vender, no venda, imagínense que yo he hecho toda mi vida vendiendo. Yo me hice artista, vendiendo. Yo me hice ferretera, vendiendo. Y llego a amo, y entro a amo, y no vendía productos. Era ilógico. Sin embargo, llegué a plata. Sin embargo, ¿pero por qué? Ahora es que yo lo entiendo. Claro, yo no vendía el producto tangible, pero yo vendía una caja que se llamaba un kit, traía seis productos, o sea que yo sí vendía productos, solo que venían dentro y ni siquiera hacíamos demostraciones. Solo hablábamos de la oportunidad de negocios, la oportunidad de hacer realidad los sueños. Pero hoy que entendí, hoy llevo 15 años y hoy le digo a las personas, vamos a coger, si alguien tiene una calculadora, por favor, 24 mil pesos, una persona que no trabaja, que tiene el día libre, que se queja porque no hay plata, no, hagan la operación ustedes, y cogen una cajita de estas y la venden, hablando de ventajas y beneficios primero, una cada hora. El que trabaja en un empleo tradicional, trabaja mínimo ocho horas. Multipliquen, por favor, 24 mil pesos por ocho. 192 mil pesos por 30 días que tiene el mes. Van a ver. Cinco millones setecientos. ¿Fue difícil o fue fácil? ¿Alguien sabe si vender esto es fácil o es difícil? Es el producto más fácil de vender en Amway. Es el más fácil. ¿Usted qué tiene que entender? Saber, saber, aprender y entender que si usted le mete dos horitas de trabajo y vende este producto, se gana millón cuatrocientos. Pero si usted le mete las ocho horas y vende mínimo uno por hora, se gana cinco millones. Pero si usted vende más, se puede ganar diez millones. Y no estoy hablando, sino de un punto de ganancia, de venta. Por eso yo en este momento amo este producto. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo con ustedes no es enseñándoles a vender el SA8. No. Lo que yo estoy haciendo con ustedes es enseñándoles a que ustedes piensen y entiendan que en los productos está el dinero que ustedes están buscando. Yo sé que hay muchos profesionales que no quieren vender productos. Pero todos los profesionales que están hoy aquí están porque necesitan un ingreso adicional. Yo sé que ahí hay muchas personas que no tienen trabajo y quieren un trabajo adicional. ¿Aquí qué hay? Mucho dinero. Yo sé que ahí hay muchos empleados que quieren un ingreso adicional. No sé si les gustaría un mínimo adicional de cinco millones. Suena bueno, ¿no? Y mirando los dones, virtudes y fortalezas, ¿qué encontramos? El amor, la amistad, la confianza, la sonrisa, amabilidad, compartir, escuchar, enseñar, inspirar, paciencia, esperanza, disciplina, fuerza de voluntad, carácter, trabajo en equipo, aprender, recibir, caridad, confiabilidad, palabra, tolerancia, inteligencia, humildad, integridad, honestidad. Todo eso empieza uno a entenderlo con el negocio. ¿Cómo? Ah, entonces ahí entra una parte maravillosa que se llama el sistema educativo. Existe un sistema educativo en libros y en CDs, pero la magia del libro es que el libro te empieza a enseñar, yo hablo mucho de cuatro pilares fundamentales de desarrollo que da este negocio con el sistema de capacitación. El primer libro espectacular y que obligo que el nuevo tenga que leer es Cómo ganar amigos e influir en las personas. ¿Por qué? Porque usted para desarrollar ese negocio a niveles gigantes, más arriba de diamante, tiene que aprender a ser amigos. Entonces, primer libro que recomiendo, Cómo ganar amigos. El segundo libro que recomiendo, La magia de pensar en grande. Porque este libro, usted está desarrollándose en el área humana de aprender a ser amigos, pero usted necesita otro libro para usted desarrollarse como líder. Como líder es su ejemplo el que hace que la gente lo siga. Por eso les digo, señores, si ustedes ganan dinero, dan el ejemplo. Si ustedes crecen como seres humanos, dan el ejemplo. Si ustedes tienen principios y valores y se los muestran a su familia, dan el ejemplo. Y mucha gente, yo les contaba hace poquito, estaba en una finca con unas compañeras del deporte, yo estoy leyendo un libro llamado El monje que vendió su Ferrari. Me levanto a las seis de la mañana, me acuesto en una hamaca, sale la dueña de la finca, empezamos a hablar, yo le hablo un poquito de lo que estoy leyendo, estoy muy emocionada, y me dice la señora, Tita, yo quiero entrar a su negocio. ¿A mi negocio? Si yo no le he mostrado ningún negocio. Pero yo sé que usted está haciendo un negocio, y si ese negocio la tiene hablando como usted habla, yo quiero entrar a su negocio. ¿Ves qué? Este señor llamado Robert Kiyosaki, nos ayuda a desarrollar muy fácil la educación financiera. Esa es otra parte importantísima. Ese libro que les dije del monje que vendió su Ferrari, es un libro que lo hace fortalecer en su desarrollo espiritual. Los dueños de Amway, ellos siempre manejaron y crearon este negocio con principios, valores, fundamentos, y muchos dones, virtudes y fortalezas. Y ellos hablan que este negocio se hace para hacerlo con la familia, por la familia y con la familia. Que haya libertad, esperanza y recompensa. Pero lo que más me gusta de los dueños de Amway, estuve leyendo un libro de un hijo de Riz de Vos, que se llama Dick de Vos, el libro se llama Redescubriendo los valores. Y él cuenta que sus papás hacían los negocios y los firmaban dando la mano. Cuando yo escuché eso, yo sé que muchos de nosotros tenemos nuestros padres que hacían los negocios de esa manera. Se daban la mano. ¿Por qué? Porque ellos creían en el principio y en el valor de la palabra. Con solo darse la mano, decían, sí, esto es correcto. Y los dueños de Amway, su negocio, lo firmaron de esa manera, con la mano. Es volver a recuperar los principios y valores y nos los están enseñando aquí. ¿A alguien le gustaría desarrollarse como ser humano en cuatro pilares fundamentales? En el humano, en liderazgo, en el espiritual y en el económico y transmitirle eso a sus hijos? ¿A quién le gustaría eso? Es eso, es eso lo que le va a pasar acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahí están los principios, los cuatro pilares fundamentales. ¿Quién es? ¿Por qué la figura es una casa? Porque es que el negocio arranca en su casa. Es en su casa. Es usted el que crea su casa. Su casa puede ser la casa de cuatro paredes o su casa puede ser un hogar. ¿Cuál es la diferencia de tener, yo vivo en mi casa? A decir, yo tengo un hogar. La diferencia es que su casa son cuatro paredes para ir a dormir. En cambio, su hogar es esa casa espectacular con calor humano, donde los hijos añoran que lleguen los papás. Donde los papás añoran llegar a estar con sus hijos. Donde la familia se reúne. ¿Qué les gustaría tener? ¿Una casa o un hogar? Es recuperando los valores que vamos a volver a descubrir nuestro hogar. ¿Y qué hay que hacer? Un trabajo diario. ¿Cuál es el trabajo diario? Con este trabajo diario, yo lo estoy practicando, lo estamos practicando con mi red y las personas están llegando rápido a los niveles de plata. La primera señora que cogió esto al pie de la letra, logró calificar a plata en 12 días. Entonces, copien eso y pregúntense y cuestionense. Yo hago amigos todos los días y creo la confianza. Yo, es que me toca para el otro lado. Yo hago las demostraciones todos los días. Yo muestro el plan todos los días. Enseño a ganar dinero todos los días. Hago el cierre todos los días. Ayudo a encontrar el sueño todos los días. Yo hago un pedido todos los días. Yo saco una lista todos los días. Yo saco la cita siguiente todos los días. Yo presto CDs y libros todos los días. Yo promuevo la educación, los libros y los eventos. Esto es de cuestionarnos. ¿A quién? No le volvamos a decir de aquí en adelante al nuevo que se hiciera. Es usted que lo tiene que hacer. Es usted que se tiene que cuestionar. Entonces, ahí está. ¿Qué le faltó? ¿Dónde va? Es en el orden. Y va en orden. Primero se hace el amigo, se crea la confianza, se hacen las demostraciones, aprendan a hacer las demostraciones, se enseña a ganar dinero, se da el plan, se hace el cierre, se ayuda a encontrar el sueño, hacer el pedido, se saca la lista, se marca la cita siguiente, se prestan los CDs y los libros, y se promueve la educación y los eventos. Y se van a decir, después de que ustedes hagan eso, lean. Después de que ustedes hagan eso, lean. ¿Qué dice allá, por favor? Yo soy plata, muevo 10 mil puntos o más. Yo gano los cuatro millones. Si yo soy plata y gané ahora cuatro millones, ¿qué hago? Mantengo ese nivel por seis meses. Al mantenerlo por seis meses, ¿cuántos se van a ganar? ¿Llegando al nivel? Entonces, como está tan suavecito, vamos a meterle a eso fuerza. Vamos a meterle las ganas. Yo soy plata cuando muevo 10 mil puntos o más. ¿Cuántos se ganan en el nivel de plata? ¿Ustedes mantienen el nivel durante cuánto tiempo? 10 mil puntos o más por seis meses. Si ustedes se hacen, platinos. Y en el nivel de platino se ganan. Y cuando ustedes vean esa plata, ¿cómo les cambia la vida? En solo seis meses, pensemos, señores. En solo seis meses. Tener esa cifra en las manos. Hace uno así, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Yo le enseño a muchos a llegar a cuál nivel. A platino, para que se ganen. Eso. Cuando usted empieza a llegar a estos niveles, empieza a sentir que es libre. Que es libre. Hasta ahí libre. Pero aquí queremos enseñar libre, pero totalmente. Libertad financiera total. ¿Dónde está la libertad financiera? Yo no sé. Depende de usted. ¿Por qué? Porque una vez estoy yo, estábamos en Miami, y sube una señora a la tarima que llega al nivel de Esmeralda, y abría los brazos y gritaba, soy libre, soy libre, en Esmeralda. Yo llego a mi casa a Medellín, y mi empleada me dice, tita, yo con que me gane un millón, soy libre. Ese día entendí. La palabra libertad, ¿de qué depende? ¿De usted? ¿Qué quiere usted? ¿En qué nivel siente usted que es libre? No sé. Entonces, piense en eso. ¿Cuántos se ganan? ¿En qué nivel? ¿Y cuál libertad quiere usted? Y eso es lo que tiene que hacer. Y finalmente, cuando ya usted entendió que el negocio es enseñar a otros, usted se puede hacer diamante y mucho más. ¿Por qué yo le digo que voy a ser una embajadora corona galáctica? Porque yo digo, yo tengo mucha gente a la que voy a ayudar. Cuando cambié mi forma de pensar, y dejé de pensar en que yo me iba a hacer diamante, y entendí que el negocio no es pensar, yo me voy a hacer diamante. El negocio del yo es solo hasta platino. Ojo a lo que le dije. El negocio del yo solo llega hasta platino. Después de platino, el negocio se llama? Yo enseño. El negocio del yo es hasta? Y el negocio de ser libre? Enseñando a otros. Si usted ha enseñado, se llama zafiro. Si usted enseña a dos a que se hagan platino, se llama zafiro. Si enseña a tres a que se hagan platino, se llama esmeralda. Si enseña a seis, se llama diamante. Si enseña a nueve, se llama diamante ejecutivo. Si enseña a doce, doble diamante. Si enseña a quince, triple diamante. Si enseña a dieciocho, corona. Y si enseña a veintiuno, embajador corona. ¿Cuántas personas tiene usted para ayudar o enseñar? ¿Solo veintiuno? Ahí está. ¿Hasta qué nivel vamos a llegar? ¿Solo embajador corona? ¿O embajadores corona galácticos? Bueno, este joven, este joven se llama Alejandro Higuera, fue el primer diamante en Colombia. Y él fue el que nos hizo entender a todos los colombianos que el resultado de diamante sí se podía. Que esas cifras que nos mostraban, sí se podía. En seis años se hizo el primer diamante de Colombia. Después de que Alejandro Higuera abrió las puertas para los colombianos, muchas personas empezaron a creer en ellos mismos, a trabajar en ellos mismos, leyendo libros, oyendo CDs, empezaron a creer en ellos mismos, a ganar dinero y a enseñarle a otros a ganar dinero. Por eso hay ahorita muchos diamantes. Y fíjense que se rompió como ese nivel de diamante. Todos pensábamos, uy, libertad hasta diamante. Ahorita hay que seguir, pero no es porque es mi libertad, es porque es ayudar a muchos. La libertad en el nivel de Esmeralda se siente y se vive tan bueno, tan bueno, que qué hay que hacer. Qué bueno que ustedes todos sintieran lo que nosotros estamos sintiendo. Aquí hay cuantos Esmeraldas en la sala, por favor. Miren, párense, por favor. Vamos a darles un aplauso. Ustedes los tienen aquí en Boyacá. Efraín y Flor Alba son unos líderes espectaculares, que ya también entendieron el negocio y ya saben que no es quedarse haber ayudado a tres. Ahorita están ayudando más y van a seguir. También van para Embajadores Coronas Galácticos, ¿cierto que sí? Bueno, pasa. Estos son nuestros diamantes Edgar y Lucy Mora. O sea, ¿qué hicieron ellos? Construyeron un negocio y han ayudado hasta este momento a nueve personas a llegar al nivel de Platino. Pero están en la carrera de ayudar a tres más. ¿Y qué entendieron ellos? Lo mismo, que el negocio es ayudar a más, ayudar a más. Porque uno llega a un nivel y se queda como sentado mirando y dice, uy no, esto se vuelve una misión de vida, se vuelve un propósito de vida. No es justo que a usted le esté yendo bien y no ayude a su amigo. No es justo que a usted le esté yendo bien y no ayude a su familia. Hay mucha gente y muchos colombianos necesitando cambiar la vida y aquí hay una gran oportunidad. Estas parejas son de Medellín. Con este negocio pudieron pagar una deuda gigantesca de 240 millones de pesos. Mucha plata. Y lo lograron en el nivel de Esmeralda. Y usted si tiene deudas, también las puede pagar con este negocio. Este par de señores yo los quiero mucho. Estábamos en Punta Cana. Estábamos conversando con Rosita y Luis y me dice, Rosita, yo no entiendo, Tita, por qué las personas no entienden qué es soñar. Si esto está maravilloso. A mí mientras Dios nos dé vida y Él no me deje robar los sueños, yo voy a seguir viajando. Ahí fue cuando fueron reconocidos nuevos Esmeraldas. Entonces fue espectacular. Esto es un ejemplo de vida para todo el mundo. Es no dejarse robar los sueños. Esta fue la señora que a mí me convenció, la que dijo, soy libre en el nivel de Esmeralda. Cuando yo vi a esa señora en el nivel de Esmeralda, yo estaba en un nivel llamado platino. Ese nivel de platino, yo sé que aquí hay muchos platinos y yo no sé si están en la situación en que yo estaba hace tres años. Yo duré, yo llego al nivel, el primer mes al nivel de plata. A los seis meses platino, a los siete meses recibo el primer bono de liderazgo y al año soy platino fundador. Y me quedo en platino fundador doce años. Entonces los diamantes suben a la tarima y empezaban a decirnos, platinos jurásicos, platinos fundidos, platinos platinando. Y a mí me dolía, yo decía, pero ¿cómo así? Hasta que empecé a entender. Estaba en Miami en una reunión de líderes, de platinos hacia arriba, en una mesa, pero por ahí dos salones más atrás. En las pantallas yo veía a esta señora. Sale y dice, soy mexicana. Me fui a Estados Unidos buscando el sueño americano. Y lo único que encontré fue hacer aseos en las casas, lavar platos y vender pirulitos en las calles. Y un muchacho, lavando platos, me muestra esta maravillosa oportunidad, este maravilloso negocio. Y empieza a gritar y abrir los brazos. Y llegué a Esmeralda y soy libre. Yo decía, ay, qué vergüenza, no, qué pena. Ahí sí entendí que yo era una platino jurásica fundida. Me vine caminando de donde yo estaba. La espero que baje de la tarima, la abrazo y le digo, señora, por vergüenza con usted, yo me voy a hacer Esmeralda. Yo me hice Esmeralda, por vergüenza con esa señora. Este joven es hijo de Rodrigo Correa y ella es su esposa. Esta niña, el día que calificaron a Esmeralda, este joven tiene 29 años y ella 27. El día que calificaron a Esmeralda, arrancaron en seis años, llevan seis años en el negocio, ya están en la carrera diamantes. Y esta niña se sube a la tarima a este lado y dice, mis padres se quebraron, no me pudieron dar educación universitaria. Y yo les dije, tranquilos papás, yo trabajo. Mis padres perdieron su casa por la quiebra. Y yo les prometí que si yo llegaba a Esmeralda con este negocio, les daba una casa. Papá y mamá, suban a la tarima. Aquí están las llaves de su nueva casa. Yo, uy, qué maravilla. Ellos son una pareja de médicos. Él es pediatra. Hay un CD donde él cuenta que él se pasó muchas noches en el hospital durmiendo, cuidando a los niños de otros y no tenía tiempo para estar con su esposa y sus propios hijos. Y gracias a este negocio, gracias a entender que no era salir a vender productos puerta a puerta, sino a recomendar el producto porque él necesitaba un ingreso adicional y tiempo para estar con su familia, hoy sigue haciendo su profesión porque la ama. Los médicos aman su profesión. Él ama su profesión, entonces trabaja medio tiempo. Y medio tiempo, ya sí se lo puede dedicar a su esposa y a sus hijos. ¿A alguien le gustaría tener esa libertad de comer lo que quiera? Todos ven eso y se ríen. ¿Por qué se ríen viendo eso? Y si eso está gratis. ¿Les gustaría comer de esto gratis? Este negocio en la recompensa tiene eso. Sueños gratis. Poder estar en hoteles cinco estrellas donde ustedes puedan comer. Esto es en uno de los viajes de Amway. Cualquiera de ustedes puede estar ahorita en noviembre en Iguazú, parado al frente de todo esto y diciendo que me como. Yo he visto personas, cuando vamos a los viajes, eso es maravilloso. Todos los que ya llevamos tiempo en el negocio sabemos cuándo hay un nuevo. El nuevo va a los postres y entonces coge un plato y coge uno de estos, uno de estos, uno de estos, uno de estos, uno de estos. Y ya uno empieza a decir, nuevo. Y cuando cogen la comida, vea, el plato lleva carne, pollo, pescado, camarones. Entonces, ay, eso llega y comen. Y al otro día uno le dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Y cómo va la comida? Hoy amanece y como. Ella es mi mejor amiga, la mona, ella me veía crecer con el negocio. Yo ganaba dinero, viajaba y me decía, ay, socia, estoy hasta aquí de deuda. Yo, hagamos el negocio, pero ¿a qué hora? ¿No ves que no tengo tiempo? Y se ponía furiosa conmigo. Entonces, yo, ¿qué cambié? Le cambié el lenguaje. Dejé un día de decirle, hagamos el negocio y pelear con ella. Y un día le dije, bueno, mona, yo le digo, socia, bueno, socia, si yo le enseño a ganarse 80 millones de pesos, ¿hacemos el negocio? Y yo, ah, sí, por 80, sí. Miren tan fácil, ¿qué es cambiar el lenguaje? Váyanse ahorita, las personas que ya les han dicho del negocio, y vayan y díganle a Pedrito Pérez. Bueno, Pedrito, si yo le enseño a ganarse en un año 80 millones de pesos, ¿hacemos el negocio? Y van a ver que él mismo le dice, ah, sí, sí. Es cambiar el lenguaje. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Le va a enseñar cómo se va a ganar 80 millones. Entonces, usted se va corriendo y dice, bueno, Pedrito, entonces, ¿usted va a vender de estos cuántos diarios? Ocho. Ocho. Y si nos vende ocho diarios en un mes, cinco millones. Entonces, cinco millones por doce meses, ¿cuánto da? Vamos en 60, más las bonificaciones que da, ahí van los 80. Ahí están. Bueno, usted, ahí está mi amiga, porque logró calificar, después de que le envié la información, entonces la mona calificó plata, oro, platino, platino fundador. Y rubí, yo no le había contado el rubí en un año, en un año. No, se ganó 80, se ganó 90. Entonces, ¿para qué le alcanzó? Pagó deudas, compró carros, se fue a Chile y a Argentina, y le alcanzó el rubí para hacerse enderezada la tonería y pintura. Yo puedo, a los dos años, remodelar el apartamento. Entonces, la pregunta es, ¿a alguien en este momento le gustaría remodelar su casa, su apartamento, o comprar una casa o un apartamento? Señores, con este negocio lo pueden hacer. Es enfocarse, es entenderlo. ¿Quién lo tiene que hacer? Eso, perfecto, pasa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quitarse los miedos. ¿Cómo se quitan los miedos? Subir la autoestima y creer. Abran la mente y la magia del negocio está aquí. Miren por qué se han reído todo el rato. Porque yo entendí que el negocio no está en la mente. El negocio entra en la mente. Se baja el corazón, se le mete la emoción. El corazón le da a uno fuerza, ganas. Y como sale con amor, pues póngale la acción. Acción que venga del corazón, da resultados. Eso es todo. Es muy simple. Yo aquí no tengo susto, que me tiembla, que nada. Pero yo estoy parada contándoles mi historia, imagines. Y me pagan. ¿A alguien le gustaría hacer eso? Eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo les cuento? Que lo entiendan desde mi experiencia. Que lo hagan. Que a cualquiera de ustedes la vida le puede cambiar. Pero, ¿qué tienen que hacer? Es decir, yo lo hago, yo soy capaz. Oír los CDs, asistir a los eventos, ir a leer los libros, ir a entrenamientos, orientaciones y seminarios. Después de que yo ayudé a la mona, ella es una compañera mía de softball, y va con una licencia a mi casa y me dice, Ay, tita, ahora ayúdeme a mí. Y el día que ella me dijo, ahora ayúdeme a mí, entendí que yo no puedo parar en el nivel de diamante. Que yo tengo que ayudar al que quiera ser ayudado. Y le digo yo, ¿y qué es una licencia? Que por tres meses no trabajo en el colegio, pero no me pagan. Y yo, listo. Marta, pero si no le pagan, usted tiene que sacar su sueldo. ¿Está dispuesta? Me dijo, sí. Le dije, listo, hago una lista de 200 personas y me la saca. Aquí está, las mamás de sus alumnos. Le dije, perfecto. ¿Cómo me va a ayudar? Le dije, yo le enseño. ¿Yo qué? Yo le enseño. Nos paramos en el teléfono, coge el teléfono, le di un hojita y en la hojita decía. Señora, el saludo de ella era, Hola, doña María, yo soy Marta, la profesora de su hijo. Ay, profe, ¿cómo le va? Doña María, cuando usted va a mercar en qué producto gasta más plata. En los de aseo, ¿cierto? Ay, sí, profe. ¿A usted le gustaría ahorrar más del 50% en esos productos? Claro que sí, profe. Deme una hora de su tiempo y yo le hago una demostración. ¿Cuándo le queda fácil? ¿Hoy o mañana? Hoy. ¿A qué horas? ¿Tengo a las 3 o a las 5? Ah, bueno, profe, a las 5. No me tiene que invitar, sino a un vaso con agua. Chao. Pun. Sacaba la cita. Esta mujer, haciendo esas citas, en 12 días, se califica plata. ¿Qué hacía? Demostración. Paso. Hacía la demostración. Ah, no, devuelve. Hacía la demostración. Daba el plan. Hacía el cierre. Sacaba el pedido. Pero por hora. Por hora. Y las personas muchas veces dicen, ella tenía una lista. Pero hay gente que muchas veces dice, yo no tengo lista. No importa. Con uno que usted visite. De uno, saca la cita siguiente. De uno, saca la otra cita. Del otro, saca la otra cita. Y usted puede tener trabajo todos los días. Y lo más interesante, es que llegando a la calificación de platino fundador, dos meses antes de cerrar como platino fundador, tenía una moto, la moto le cae encima, le parte una pierna, pues con pierna quebrada y en muletas calificó platino. ¿Por qué me gusta esa foto? Por dos cosas. Una, porque la sonrisa desde que llegó a plata no para de sonreír. Era una profe durita. Era una profe y tenía una fama. Ahorita no para. Esa una la saluda y a toda hora es así. Y ella dice, es que lo que yo sentí cuando abrí el computador y vi esa cifra. ¡Uy, yes! Hacía así. De lo bonito es. Su sueño era ir a un crucero. El premio de AMO y de ese año era un crucero. Ahí está en el crucero con muletas, pero se ganó la plata de platino fundador y se dio el premio estar en un crucero. Eso es lo que ustedes tienen que entender. A todos ustedes les puede pasar esto. Si quieren. ¿Quién quiere todo lo que han visto hasta ahí? ¡No! Eso. Pasa. Yo pude, adquirí un método de ahorro, aprendí un método de ahorro hace ocho años y con el método de ahorro pude ir a Argentina. Ella es mi sobrina y la invité a disfrutar de Buenos Aires y a esquiar en Bariloche. Entonces pasamos tan rico, estuvimos 20 días. Devuélvete. Estuvimos 20 días y me dice, ay tita, tú me encantas como mamá. Adóptame como tu hija. Ya fuimos a Bariloche. Cualquiera de ustedes puede estar en Argentina, en Estados Unidos, donde quieran. ¿A quién le gustaría viajar? ¿Qué tienen que hacer para viajar? Hacer el trabajo. Pero que tengan la conciencia y la realidad aquí en la mente, que el que hace el trabajo, ¿quién es? Yo. Muy bien. Pasa. Este fue el método de ahorro. Definir claramente un sueño, verlo, tocarlo y contarlo, ponerle el valor del sueño, la fecha de logro, dividir el valor en días de logro, vender lo que sea fácil, ahorrar lo que corresponde diario, salir a cumplir metas diarias, tener mucha disciplina y evitar que le roben el sueño. Con este método, esta era una empleada, tranquilo, yo después les voy a hacer unos entrenamientos, si ustedes lo van a entender, no se preocupen, todos los líderes lo van a tener, toda esa información la van a tener, tranquilo, a eso vine. Yo dije desde diciembre que estuve en Toronto, me voy a dedicar a ayudar a todo el que necesite ser ayudado, no me importa si es de mi red, solo me importa que quiera cambiar su vida, quien quiera cambiar su vida, yo le voy a ayudar. Esta señora era una empleada que yo tenía, soñó 16 años con tener una lavadora, yo le enseño el método de ahorro y en solo 6 meses se pudo comprar la lavadora. Todo lo que hay que hacer es, el vehículo para ganar el dinero son los productos, el método de ahorro y el enfoque en el sueño hace que usted logre el sueño. Es aprender a tener la disciplina, el enfoque, la constancia, el carácter y no dejarse robar el sueño. Con ese método de ahorro, esta señora es una ama de casa, comenzó el negocio sin dinero. ¿Cuánta gente dice que quieren hacer el negocio pero no tienen con qué? Yo le presté una caja de esponjillas, con una caja de esponjillas arrancó esta señora. Ama de casa sin dinero. Al mes tenía en su bolsillo 175 mil pesos. Hoy en día, acaba de llegar al nivel del 12% puro y lleva como 3 años haciendo 1.200 sola. O sea que tiene ingresos superiores al millón y medio. Y era una ama de casa que no tenía dinero. O sea, ¿quién puede hacer el negocio? Quien quiera. Este señor y este joven, el hijo, es el hijo, ellos están ahorita en Bogotá, la esposa está en Medellín. Vivían en Medellín. Les enseño el método de ahorro en Medellín y él me dice, tita, es que Camilo quiere estudiar biología marina en Bogotá. ¿Qué hacemos? Yo, fácil, el método de ahorro. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuánto vale el semestre? Costaba 5 millones 750 mil pesos. Le dije, mire, fácil. Divida eso. Un semestre son seis meses. En días, 180 días. Entonces, divida el valor en días. Diario, solo tenía que ahorrar 26.300 pesos. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay aquí? Esto y una crema dental. Y ahí está. ¿Cuántos papás hay aquí que tengan hijos en la universidad? Que tengan que pagar el semestre. Ya saben cómo se paga el semestre. Entonces, ya le pudieron pagar el semestre. Ahora están buscando apartamento en Bogotá. Este joven, algunas personas lo conocen, se llama Nicolás Moreno. Él era empleado. Él, como empleado, ganaba un dinero. Vivía de su empleo. Hacía el negocio de Amway. Lo que se ganaba con ventas, lo ahorraba. Lo ahorraba con el método de ahorro. En un año se pudo ahorrar 8 millones de pesos. ¿Qué descubrió? Que con esto estaba ganando más dinero. Pero él cogió la disciplina, la perseverancia, el enfoque. Hoy está dedicado totalmente al negocio. Y el sábado pasado acaba de llegar al nivel de plata. Pasó de un ingreso de empleado, con un poquitico más del mínimo, a un ingreso de plata. ¿Valdrá la pena el negocio? Usted también lo puede hacer. Que eso es lo que ustedes tienen que entender. Y este fue el famoso carrito con el que yo iba a ir. A Maripi. Entonces ahora sí lo veo. En ese carrito, no señoras, tener carrito no llega a Maripi. Pero bueno, ese es mi recuerdo hoy acá. Gracias al método de ahorro, pude pasar de ese carrito a este otro carrito. ¿A alguien le gustaría cambiar el carro? Lo pueden hacer. Es solamente enfóquense. Pongan el método de ahorro y pueden cambiar el carrito. Esto era un sueño que yo creía imposible. Pero el método de ahorro me enseñó que sí era posible. ¿Por qué hablo tanto del método de ahorro? Porque un día en una tarima, se sube Mario Orsini en Medellín, nos da una charla a unos líderes y nos dice, señores, el negocio de Amway no hace millonario a nadie. ¿Cómo así? Dice, no, usted se hace millonario si sabe manejar el dinero. Mucha gente con este negocio ha ganado mucho dinero, pero no han sabido qué hacer con él. Entonces lo han votado. Pero si usted gana dinero y adquiere un método de ahorro, les garantizo que los sueños se le van a hacer posibles. Después, a Disney. ¿A quién le gustaría ir a Disney? ¿Quién ya llevó a los hijos a Disney? ¿Quién no los ha llevado? Dos adultos. Dos adultos. Y dos niños. Dos cajitas diarias. Y tienen al final del año 15 millones de pesos. Hotel cinco estrellas en Disney. Con dos adultos y dos niños, vale 15 millones de pesos. Aquí está Disney. ¿Para qué dejen de decirle a los niños mentiras? Es muy triste que estamos vendiendo mentiras. ¿Cuántos niños les hemos dicho, los vamos a llevar, les vamos a dar, les vamos a comprar? Es muy fácil. Aquí está la forma. Dos diarios y usted puede ir a Disney con sus niños. Y si no tiene niños, ¿a quién le servirían 15 millones de pesos en diciembre? ¿Para qué les sirven? Viajar, dar la cuota inicial de un carro, la cuota inicial de un apartamento. Ahí está el dinero. Por eso el producto es el vehículo donde está el dinero. Pónganse la meta, ganen el dinero, ahorren y hagan realidad los sueños. Europa. ¿Alguien le gustaría ir a Europa? ¿Quiénes ya fueron a Europa? Cuatro, cinco, seis manos. Perfecto. Bueno, entonces, señores, con el negocio y con el método, ir a Europa, pero antes de ir a Europa, poder ir con el viaje todo pago. Antes de, porque yo conozco personas que van 15 días, pero lo están recordando cinco años después. Yo pude ir a Europa y pagarlo antes de ir a Europa. Conocer Europa. ¿Qué puede hacer usted? Conocer Alemania, Suiza, Venecia, Italia, Roma, París, donde sea. En Roma, Barcelona, todas las ciudades que usted quiera de Europa, recorrer Europa. ¿Qué necesita? Creérselo. Aquí está el dinero. Aquí está la posibilidad de usted cambiar la vida. Todo eso es lo que usted puede lograr. Si hace este negocio, si se enfoca, si lo hace todos los días, dale, sigue. Si lo hace todos los días, sigue. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Oír CD, leer libros, ir a eventos, entrenamientos, orientaciones, seminarios, convenciones. ¿Para qué? Para quitar los miedos, subir la autoestima, abrir la mente y bajar el negocio al corazón y ponerle ganas y ponerle emoción. Y también poderse comprar el apartamento. ¿A quién le gustaría comprarse un apartamento? También lo pueden hacer. O cambiar el carro, o comprar la finca, o ir a Europa, o no sé. Todos los sueños que se imaginen, se pueden hacer realidad con este negocio. Todo lo que quieran se puede hacer realidad con el negocio. Dale. Dale. Disfrutar con la familia. ¿Cuántas personas fueron en diciembre a pasear con los hijos fuera de acá de la ciudad? ¡Ojo! ¡Aló! ¿Cuántos quieren ir en diciembre a las playas de Colombia o a las playas de fuera de Colombia? Hagan las cuentas. Con dos, con tres o con cuatro. Pueden ir este diciembre y ya no hay excusas para decir, oiga, es que el sueño que yo tenía era, pero no hay derecho que de aquí en adelante, ninguno de los que están en este salón diga, es que no hay plata. ¿Entendido? De ahora en adelante ya tienen que decir, ya nos mostraron dónde estaba la plata. Esta foto me encanta. Estuvimos en un viaje en Punta Cana y muchas personas estaban en esa piscina y una organización que yo tengo en Cúcuta, todos se metieron ahí. Entonces, claro, imagínense, sentados ahí. Aquí un barman. Señor, una piña colada. Un cocoloco. Una piña colada, un cocoloco. Toda la tarde. En la noche teníamos una reunión con Edgar y Lucy, cuando nunca llegaron. Al desayuno del día siguiente, le digo, oiga, ¿y usted qué pasó? Que no vinieron a la comida. Salimos de la piscina con el cocoloco. ¿Quiénes ya fueron al Carnaval de Río? ¡Ay, una persona! Una, ¿a alguien le gustaría ir al Carnaval de Río? ¡Señores! ¡Señores! ¡Eso es todo! ¡Ay, eso es lo que hay que hacer! ¡Ahí está el cómo! Dale. Y aquí están los principios de amo y maravillosos. Familia, libertad, esperanza y recompensa. Pero la fuerza que le voy a dar es que después de que usted haga el trabajo bien hecho, además, que ya usted se ganó el dinero, además, que ya usted logró su sueño, amo y lo premia y le da un viajecito más al final del año. ¿A quién le gustaría ir? A un hotel cinco estrellas. Todo pago. Coma lo que quiera. Disfrute. Lo llevan a los eventos maravillosos que haya en la ciudad. Y lo tratan como un rey. ¿A quién le gustaría? Entonces, vamos a mirar. ¿Qué me he ganado yo? ¿Y qué se puede ganar usted? Orlando, Florida. Michigan. Conocí la empresa. Cancún. Y usted puede estar en las mejores playas de Cancún. O las Bahamas. Un crucero de Miami, las Bahamas. O Los Ángeles. Y decir, ¡Ay, otra vez a Orlando! Vale. Otra vez a Cancún. Río de Janeiro. Panamá. Jamaica. Punta Cana. Otro crucero. Y Toronto, Canadá. Las Cataratas del Niagra. Y ahí. ¿A quién le gustaría tener todo lo que vieron ahí? A partir de hoy, señores, ¿qué es lo que tienen que decir? ¿Los sueños se pueden hacer realidad? Sí. ¿Quién los puede hacer realidad? No. ¿Quién va a mover los productos? No. ¿Quién se va a ganar la plata? No. ¿Quién le va a enseñar a otro? No. Y él es Team Foley. Nuestro gran mentor. Es el mayor ejemplo en nuestra línea. Es un doble embajador corona fundador. Estando en un restaurante. ¿Pasa? Para el equipo. Y estando en un amigo, en un restaurante con un amigo, un mesero los atiende muy bien. Y él le dice, oiga joven, su actitud me encantó. Yo me imagino que a usted es al que mejor le pagan en este restaurante. Y le dice el muchacho, no, no señor, saco una tarjeta. Si usted algún día se va de este restaurante, me encantaría tenerlo de socio. Y el mesero se queda mirando a Team Foley como... Y el amigo le dice, Team, usted en ese nivel tan alto, ¿qué necesidad tiene de estar mostrándole este negocio a un mesero? Y él dice, no, yo no tengo ninguna necesidad. Pero él, sí. Y yo en este momento, lo que entendí en Toronto, Canadá, con Team, fue lo mismo. Yo en el nivel de Esmeralda me sentía súper bien. Pero en Toronto me sentí muy aburrida, muy triste. Porque mucha de mi gente no estaba allá. Entonces, ¿qué entendí? ¿Qué era lo que sentía? Yo ya tengo que el carro, que la casa. Sí, ya tengo lo material, pero había un hueco, un vacío. El vacío era que no tenía a mi gente querida allá. Por eso ahora estoy haciendo este trabajo. Por eso ahora estoy dedicada en empoderar a los demás para que tengan el resultado. Y ahora lo que le digo a la gente es, vamos a ser amigos y a crear confianza. Hacer las demostraciones, dar el plan, hacer el cierre, ayudar a encontrar el sueño, hacer un pedido, sacar la lista, marcar la cita siguiente, prestar CDs, promover la educación, promover los eventos y vamos a terminar con esto. Pónganse de pie, por favor. Y esta es la conclusión de esto como de conciencia, de este trabajo de conciencia. Y van a repetir conmigo. El primero, yo quiero, yo creo, yo puedo, yo sueño, yo soy capaz y yo soy diamante. Y van a repetir conciencia, de este trabajo de conciencia, de este trabajo de conciencia, de este trabajo de conciencia.